Gracias, Sugei. Miren, fíjense que aunque después de su polémica ruptura con Polo Morín, el actor y conductor Lambda García Mona parecía haber encontrado nuevamente el amor. Sin embargo, todo acabó en un abrir y cerrar de ojitos llorosos. ¿Por qué? Lambda García está dispuesto a compartir por qué se dio la ruptura amorosa con su pareja Luja para que no existan especulaciones. Justamente lo que no queremos es que salga nada de lo que pueda llegar a salir, que salga en ninguna revista. Mañana yo creo que les puedo hablar bien de cómo está emocionalmente el corazón, cómo está todo, en qué punto estamos. Señalo si hubo algún tipo de extorsión o situación que pudiera estar detonando, que termine ocho meses de relación. No, 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 no. Aquí las cosas han sido mucho más personales. Cuestiones de tiempo, cuestiones de ánimos, cuestiones de muchas cosas. Sea lo que sea que sea, para bien o para mal, el día de mañana nos vamos a enterar. Notablemente conmovido y a punto de llorar, el actor puntualizó si hubo un tercero en discordia. No, nunca ha habido... No, 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 yo lo único que puedo decir es que es la relación más bonita y hermosa que he tenido, con más respeto, con más amor, con más cariño, con más todo. O sea, yo no tengo una cosa mala que decir ni una cosa complicada que objetar. O sea, es lo más bonito que me ha pasado y me voy con mucho amor. Mira qué lindo que hablen así de una relación cuando terminas. Así debe de ser. Pero pues duró más la explicación que la relación fue muy breve. Ay, ya. ¿Qué onda vos qué opinas?